Muchas gracias compañeros en estudios, así es debido a que se acerca el día de las elecciones generales en nuestro país y para evitar daños en caso de haber eventualidades, hay personas que ya se están preparando, reforzando sus negocios. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo acá frente al Boulevard Suyapa de la capital. Este edificio que es donde permanecen vehículos que tienen gran valor, como pueden observar ya mejor los dueños o las personas que trabajan acá están optando por colocar láminas de zinc y otros materiales que pueden evitar daños en caso, reiteramos, de que se desarrollen manifestaciones ese día acá en el Distrito Central. Por ejemplo, observamos que toda la parte acá, que generalmente lo que uno observa o lo que hay son vidrios, pues hoy han decidido colocar estas láminas de zinc y también en alguno de los espacios vemos que han colocado hierro y esto lo están haciendo porque hay un poco de miedo de qué puede ocurrir este próximo 28 de noviembre, tomando en cuenta de que anteriormente pues ya se han dado disturbios que dejan millonarias pérdidas a la empresa privada y entonces hay quienes están decidiendo hacer lo que estamos mostrando a esta hora del día junto a mi compañero Johnny Duarte. Te voy a tratar de consultarle a uno de los amigos de acá del lugar, qué información es la que les han dado, lo están haciendo como medida obviamente de prevención. Amigo, disculpe, me voy a acercar rapidito a consultarle. Han decidido colocar todas estas láminas de zinc y reforzar este espacio por cualquier eventualidad que pueda generarse este día de las elecciones que se acercan. Sí, nosotros estamos haciendo precavidos, primeramente Dios que no va a pasar nada, pero estamos siendo precavidos para proteger el edificio y los vidrios del edificio. En ocasiones anteriores pues ya se ha dado y las pérdidas han sido bastantes, ver vidrios quebrados, incluso lo que tienen acá son vehículos del año que pueden resultar afectados. Sí, no, siempre se ha hecho así lo mismo, pero gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Es mejor evitar, es mejor evitar, es mejor prevenir que lamentar. Gracias, mire, eso es lo que dice el amigo acá y bueno, es una realidad, es lamentable que tengamos que llegar a estas instancias, pero esto ocurre debido a antecedentes que se han generado en años anteriores cuando las elecciones no han concluido de la manera que debe de ser, sino que hay disturbios y es entonces por esta razón que varias personas no únicamente acá están haciendo este trabajo, sino que en diferentes negocios del Distrito Central. Johnny Duarte me acompaña en cámaras, nuestro contacto, regresamos a Estudios Centrales. Gracias, Enrique Vázquez por esta información. Es el tiempo de Buenas Noticias y quiero hablarles de...